La Cámara del Ojo Curioso visitó el IAE Club y te contamos todas las actividades deportivas que podés realizar. Roberto, nos encontramos en el IAE Club con todas las actividades en pleno funcionamiento. Sí, a partir del lunes estamos con todas las actividades a pleno. Por suerte tenemos mucha concurrencia, mucha demanda este año y bueno, tenemos unas grandes expectativas para el 2018. ¿Qué actividades tienen? Bueno, son variadas desde artísticas a deportivas. Nosotros apuntamos generalmente a lo deportivo pero también tenemos patín artístico y las actividades deportivas en sí que pueden ser básquet, volei, fútbol, hockey. Algunas son competitivas y otras solamente son escuelita. También tenemos actividades de artes marciales como judo, kendo, karate, krak maga. Además contamos con gimnasia deportiva, esa es una clase muy concurrida en la cual tenemos alrededor de 80 o 100 niñas que practican la actividad. Y contamos con un atatorio semiolímpico en el cual hay distintas actividades relacionadas con el medio acuático como gimnasia acuática, natación para bebés, pileta escuela y el equipo de natación a cargo de Alan Paradiso y Facundo Confort. ¿Para chicos de todas las edades? Sí, generalmente nosotros trabajamos a partir de los 5 o 6 años hasta los 12 lo que es escuelita y después está la parte competitiva. ¿Se dividen en grupos? Sí, se dividen en grupos de acuerdo a la edad y de acuerdo a las categorías. ¿Destacar que se encuentra abierta a toda la comunidad? Sí, es fundamental hacerlo saber porque hay gente que se cree que solamente es para alumnos y es alumno del colegio. No, el día del club está abierto a toda la comodidad. Ignacio, ustedes cuentan con unas lindas instalaciones. Sí, la verdad que este año hemos terminado la estructura final, contamos con dos gimnasios principales donde se practican las actividades más que nada federadas como es el vole y el básquet. Sí, y dos gimnasios abajo que son nuevos que se han hecho el año pasado donde se practican los otros tipos de actividades. También hemos implementado la parte de gimnasios donde contamos con un gimnasio mecánico aeróbico donde hay actividades nuevas como es el kangusham y es el spinning, que la verdad que son actividades que han resultado con mucha gente interesada y un gimnasio donde se trabaja la parte funcional que es el crossfit, lo que se está implementando todo ahora. ¿Cómo puede hacer la gente para inscribirse? Bueno, pueden informarse al 472-2182-interno-125, ahí les pueden dar la información que necesitan de cualquier tipo de actividad que quieran realizar. También pueden venir acá a Saavedra 3050, en informes, ahí en la misma administración, les pueden dar los horarios y tarifas que quieran realizar de la actividad. Y siempre, realmente, sobre todo a los nenes, les decimos que tienen una clase o dos de prueba como para ver si realmente se enganchan en la actividad o el deporte que quieren realizar. Bueno, y también contamos con nuestra página web que es www.diadeclub.com, el Facebook de nuestro club y en Instagram, ahí salen las principales novedades y todas las noticias que van pasando, sobre todo el día por día de las actividades. Te agradecemos, Ignacio. Bueno, gracias. Y para terminar, les decimos que es un club abierto a toda la comunidad, que vengan, que hay seguridad, que tenemos todo para la familia, no solo los niños, sino los grandes que quieran venir y participar de estas lindas actividades que tenemos en nuestro club. Para volver a ver esta nota, ingresá a nuestro sitio web, elojocurioso.com.ar IAE Club, donde la docencia y el deporte van de la mano. Natación, fútbol, básquet, volei, patín artístico, hockey, gimnasia deportiva, artes marciales. IAE Club, Saavedra 3050, teléfono 472-2182, interno 125. Institución, fútbol, básico y entero 125.